Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ana María Hernández y esta es tu lección número 9. Como lección impar, la hacemos con el 4. Acuérdate que las pares las hacemos con el ukelele barítono y las impares las hacemos con el 4. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la disposición de las cuerdas del 4, la afinación del 4 y cómo se disponen las cuerdas en el 4. ¿Correcto? Entonces, bueno, porque hay a veces la creencia de que las cuerdas del 4 deberían numerarse, por ejemplo, cuarta, tercera, segunda, primera, o primera, segunda, tercera, cuarta, y no es así. En realidad, la disposición de las cuerdas del 4 por su afinación sería, cuarta cuerda corresponde a la nota La, ¿verdad? La segunda cuerda, que corresponde a la nota Re, la primera cuerda, que corresponde a la nota Fa sostenido, y la tercera cuerda, ¿verdad? que corresponde a la nota Si. Normalmente, la lógica debería indicar que la cuerda más aguda debería ser esta. De hecho, el instrumento antecesor del 4 venezolano, es decir, la guitarra renacentista, afinaba, pa, 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 es decir, con esa cuerda aguda, tal como se utiliza la afinación al estilo de Freddy Reina, ¿verdad? Que utilizan el cambur pintín y no el cambur pintón. Él utiliza cambur pintín, ¿ok? Pero el 4, digamos, como lo conocemos, su afinación viene siendo esta. Y sus cuerdas, el orden de sus cuerdas, cuarta, segunda, primera y tercera. Esto es importante porque en las lecciones sucesivas, incluso a partir de la próxima lección, la número 10, vamos a ver algunos aspectos referidos a los acordes, ¿verdad? Por ejemplo, ya hemos visto en las lecciones anteriores, el acorde de Re mayor, ¿verdad? Entonces, el acorde de Re mayor, ¿verdad? Se pisa con el dedo 3 o el dedo 4, según lo que se necesite. Este, se pisa en el tercer traste de la tercera cuerda, ¿ok? No de la primera, sino de la tercera cuerda. En cambio, que por ejemplo, el acorde de Sol mayor, el dedo 1, se coloca en el primer traste de la primera cuerda, que sería este. Y el dedo 2, en el segundo traste de la cuarta cuerda. Digamos que aquí, el único orden que sí se respeta es este. Este, esta es la cuarta cuerda, ¿sí? ¿Verdad? Y tanto en el 4 como en cualquier otro instrumento que tuviera 4 cuerdas, esta sería su cuarta cuerda. ¿Sí? Entonces aquí, cuarta, segunda, primera y tercera. Y recuerda, la prueba de la afinación del 4, si tú colocas el dedo en el segundo traste de la cuarta cuerda, te debe dar igual a la tercera cuerda al aire. ¿Sí? Si colocas el dedo en el quinto traste de la cuarta cuerda, te debe sonar igual a la segunda al aire. Y colocando el dedo en el cuarto traste de la segunda cuerda, te debe dar igual a la primera al aire. ¿Ok? Esa sería entonces la prueba de la afinación del 4. ¿Ok? Bien. Esto ha sido todo. Cualquier cosa me lo dejas en los comentarios, allí en la descripción. Te coloco algunos datos adicionales. Y bueno, nos vemos en nuestra próxima lección. Chao.